¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Jonas Tecalabarato, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahora sí, de repaso de la actualidad de The Last of Us, la serie de HBO, no de los videojuegos, no de Playstation, sino de la serie de The Last of Us. Un repaso de la actualidad reciente, alguna cosita, podríamos decir, bastante novedosa, pero sobre todo un repaso de lo que ha ido sucediendo en las últimas 3-4 jornadas. Mi viaje a Madrid para ir al concierto de Gustavo Santaolalla y conocer a los miembros de la comunidad o de parte de la comunidad de The Last of Us, me he impedido, evidentemente, hacer vídeos en YouTube, o al menos hacerlo de esta calidad, y por lo tanto ahora voy a repasar brevemente, no más de 12-13 minutitos, cositas que ya hemos comentado en el último stream de Twitch y que conciernen sobre, van sus relacionadas sobre la serie de The Last of Us en HBO. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en YouTube y en Twitch, donde esto que vamos a ver ahora es un extracto del último directo analizando y poniéndonos al día un poco de los detalles de la producción de HBO, que o bien se encuentra ahora mismo en un parón, o bien están grabando algo en el más absoluto de los silencios que no incumbe a Pedro Pascal, ni a Gabriel Luna, ni a Merle Dandridge. Esto es un repaso de la actualidad más reciente de la serie de The Last of Us en HBO. Aquí, una cosita que la he visto esta mañana y tampoco la he destacado mucho, ¿dónde se celebraron los semis? ¿Se celebraron en la academia? No, ¿eh? ¿En el Microsoft Theater? Vale. Merle Dandridge no está en Canadá grabando The Last of Us. Porque aquí veis que Merle Dandridge se vistió de gala para ir a la gala de los Emmy en el Microsoft Theater. No está en Canadá. No está en Canadá. No está rodando la serie de The Last of Us. Y tampoco está, estos días, Pedro Pascal, que ha sido visto en Nueva York. Ha sido visto en Nueva York. Son imágenes de Nueva York, de Pedro Pascal, supuestamente de este fin de semana, decimos supuestamente porque ya sabéis lo que pasa con las fotografías. De Pedro Pascal en Nueva York. Es expresivo como la madre que lo parió. Por lo tanto, ni Pedro Pascal, ni Merle Dandridge están en Canadá. Si está Bela Ramsey. Si no está Merle Dandridge, que es Marlene, no está Joel, Pedro Pascal, que está grabando Bela Ramsey. ¿Qué estará grabando Bela Ramsey? Tampoco está Tommy. ¿Qué estará grabando Bela Ramsey? Y me viene a la imagen, me viene a la cabeza, me viene a la cabeza una cosa que comentamos creo que en el último directo. Me viene a la cabeza esto. La lista del Director's Guild of Canada que recogía un rumor en el que estaban rodando o que iba a haber una producción llamada Left Behind. que iba a ser una película, una película de televisión o un nuevo medio y que se iba a preparar ahí en octubre. Se habrán tomado... Aquí hay dos opciones, creo que hay dos opciones. Se han tomado un parón en el rodaje porque ya han rodado varias cosas o a lo mejor están preparando escenarios posteriores. Pero entonces, ¿qué hace Bela Ramsey ahí? La historia de Ellie empieza con... Al menos en el juego, en el primer juego, empieza con Marlene y la vemos ahí. Vemos a Ellie con Marlene. Si Marlene no está, ¿qué hace Bela Ramsey allí? ¿En qué momento aparece Ellie sin Marlene y está temporalmente situado antes del inicio del juego o en el inicio del juego? ¿En el momento Riley? ¿Están grabando el pasado de Ellie? ¿Están grabando el momento Ellie-Riley? ¿Tendría sentido que no estuviera Marlene aún grabando? Claro, o es posible o que también sea American Dreams. Lo veo muy infactible también. Claro, yo cuando digo Riley me refiero a eso, me refiero a la previa. O sea, me refiero al American Dreams en donde sale Riley, y me refiero al DLC donde sale Riley. ¿Están poniendo las bases del personaje de Ellie? ¿Han dejado a salir a Pedro Pascal? ¿Han dejado a salir a Gabriel Luna? ¿No está Merle Dandridge? ¿Están grabando American Dreams? ¿Están grabando Left Behind? Que sepamos ahora de los actores de la serie. De los actores de la serie. Que sepamos. La única persona que está ahí arriba es Bela Ramsey. Que sepamos. Que sepamos. Mira, ya que estamos aquí en la página web de IMDB, vamos a ver una de las novedades que no he visto yo muy repartidas en el mundo de la información de The Last of Us. Pedro Pascal, Bela Ramsey, Murray Barlett, Merle Andridge, Gabriel Luna, Cono Neal, Jeffrey Pierce, Anna Toff, Nico Parker, Kevin Sateri y Alan Chamout, Chamout, Chamout sería, ¿no? Chamout, Chamout, bueno, el amigo Alan. Un nuevo actor figura en la lista del cast de la plantilla de la serie de The Last of Us para HBO. Alan Chamout, 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 Como Hombre en la Cola. No me vengáis los de la también. ¡Oh, ha dicho cola! ¡Ha dicho cola! ¡Un hombre en la cola! Estamos ya grandecitos, ¿eh? Estamos ya grandecitos. Hombre en la cola. Cola del cine, dice Demin. Puede, puede, pero la habríamos visto antes, supongo, ¿no? Yo, cuando han dicho cola, hombre en la cola, ¡ay! Yo estoy en la cuerda de Esther. A mí me ha venido la imagen, la cola de racionamiento de Boston. De la zona de cuarentena de Boston. A mí me ha venido a la mente esa cola. De gente haciendo cola en la zona de raciocinio, en la taquilla donde dan la comida y los tupican los billetes del raciocinio de comida, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha venido a la cabeza esa imagen. Por situación de lo que están grabando ahora, porque, a ver, también os digo, la calle esa de la zona de Boston de cuarentena, dudo que solo la hayan montado para una escena. Yo creo que la vamos a ver bastante. No se van a dejar los cuernos en un set tan grande, tan llamativo. En el set que vamos a intentar pinchar ahora mismo. Real contra juego. No quiero imaginarme que son tan cabrones de montarse y cascarse semejante escenario como es este, para solo verlo una vez, de pasada. Porque es un escenario de la hostia de grande. Y muy currado. Si solo fuera para pasar por ahí una vez, seguramente harían algo de CGI. Podrían algo. Dice Enric, se parece al Raval. Sí, pero vacío, ¿no? Para línea la única que va a tener en el guión. Eso también es verdad. Para línea la única que va a tener en el guión. Hombre, yo creo que este va a tener alguna línea más, porque estamos hablando de Alan Chimaut, Alan, para los amigos. Que a ver, ha salido en otras series. No aparecen aquí. Pero a ver, yo no creo que coloquen aquí a los extras que solo van a tener una frase o que van a figurar solo detrás. Algo más deberán tener, ¿no? Aunque sea una pequeña intervención. No sé. A ver, si no le ponen nombre al personaje, el pasajero tartamudo y el... Este era el pasajero tartamudo y el infectado en un sótano. Pues a ver, a lo mejor sí que tienen tres o cuatro frases. Pero sí, tiene pinta de papel muy menor. Tiene pinta de papel muy menor, eso sí. Algo que se publicó a finales de la semana pasada y que ya medio avanzamos aquí sospechándolo muy fuertemente, que Neil Druckmann va a ser el director de uno de los capítulos de The Last of Us. No había que ser un gran... un gran... adivino para prever que Neil Druckmann se iba... tenía muchas papeletas de ser un director de uno de los capítulos. Es que no queda otra. Esto aparece a raíz de esto. En la web de Directos Guild of Canada aparece o figura aquí ya el nombre de Neil Druckmann como director. Aparece el de Craig Mazin, el de Yasmila Zvanik, el de Kantemir Balagov, el de Peter Horne y el de Neil Druckmann. No aparece el de Alia Basi, aunque en IMDB aún figura. Pero aquí no aparece el nombre de Ali Abassi. Desconocemos si se ha caído del casting de directores y al final no va a poder hacer el trabajo para el que se le había contratado, pero no aparece aquí como director. A lo mejor cuando Craig Mazin dijo que teníamos cinco directores para los capítulos no se incluía ni a él ni a Neil Druckmann. O a lo mejor Neil Druckmann entra para sustituir a Ali Abassi. Veremos. 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 Veremos.